Antes de ser grabada Si Que se grabada Que? Nada Se esta poniendo Se esta poniendo la Se esta poniendo la cabezza Encima la cabezza Nada tico Chode Que? Me de sin corazón No No se que Esta Bajala Nos queda 1.9 km Y bueno Eso Dia 2 de Sevilla De todo que nos hemos despertado La 1.30 Si no es que pasan corriendo En bicicleta En bicicleta Ah mira RAC O algo No se Hola Muy bien Axel Si no lo encontramos da igual Pues amigos nos comprendemos OpenCore Esto es el 24 Esto es el más de nuestro Pero 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 Es muy caro Entra Pause Que Tiene que ¿La calle? ¿El semáforo? A ti, ya te va a ver esto se siente, un bonza parado, yo sin corazón, pero no te pongas en medio, que te estoy grabando, señora para donde te voy a dar la acción. Me... 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 Me...